¿Les importa si me uno? Claro que no, primo. ¿Dónde conecto esto? No, señor. Yo soy el único que toca la guitarra por aquí. Intenta tocar esto. Me gusta para ti. Oh, me siento como Washboard Chas. Tranquilo. Ok, flaco. Ten cuidado. Asesino ha lanzado a los últimos cinco jinetes. Bueno, tío Charlie, no tiene por qué haber un sexto. Es tarde. ¡Domina los sobrinos! Pedacito, ¿por qué siempre tienes que probar que eres mejor que todo el mundo? No, todo el mundo, cabezón, Charles. Solo que tú. ¡Ahora puedes decir que también sabes escalar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!